Sé que anoche te llamé Y que no estaba contenta ¡Eso! ¡Para ti, chiquitito! Sé que anoche te llamé Y que no estaba contenta Ahora te pido perdón El buscarte fue un error ¿Pero qué querías que hiciera? Debe ser por enterarme Que mi amor no respetaste Yo fui la que te encontró Abrazado a otro amor No eres nadie, eres cobarde De corazón deseo que te vaya bien La verdad te felicito Que te vaya bien bonito Y ojalá que con este nuevo amor La cosa se ponga buena Pa' mí no vales la pena Ya bien dicen por ahí Que personas como tú Abarcan mucho y poco aprietan Para ti, chiquitito ¡Ey! Sé que ya te superé Pero igual quería que sepas Que enterré tu mal amor Pa' mí solo fue dolor Vete lejos, nunca vuelvas Tanto que tú me decías Que otro como tú no había Y para tu información Ya tengo más de un millón Esperando noche y día De corazón deseo que te vaya bien La verdad te felicito Que te vaya bien bonito Y ojalá que con este nuevo amor La cosa se ponga buena Pa' mí no vales la pena Ya bien dicen por ahí Que personas como tú Abarcan mucho y poco aprietan Y que te vaya bien bonito Chiquitito De corazón deseo que te vaya bien La verdad te felicito Que te vaya bien bonito Y ojalá que con este nuevo amor La cosa se ponga buena Pa' mí no vales la pena Ya bien dicen por ahí Que personas como tú Abarcan mucho y poco aprietan Para ti chiquitito Sé que anoche te llamé Y que no estaba contenta Ahora te pido perdón El buscarte fue un error Pero ¿qué querías que hiciera? Debe ser por enterarme Que mi amor no respetaste Yo fui la que te encontró